Ahorita me apuro y nos vamos al parque y te voy a llevar a comprar un helado, mijo. ¿Qué hiciste? ¿Te tomaste el cloro? Dios mío, no. A ver, tómale el agua, tómale el agua. Dios mío, Dios mío. No, 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 ¿qué hiciste? No te me mueras, no te me mueras. Buenos días, pásate. Hola, buenos días, buenos días, maestra. Buenos días, hola, Robertito. Hola, maestra. No sabe cuánto se tardó el camión en pasar, yo pensé que no dejaban pasar a mi hijo. Ah, no, no, ni se preocupe, vienen a tiempo. A ver, mi cachito de lotería, que la Virgen te cuide. Sí, papá. ¿Te portas bien? Sí, papá. ¿Le haces caso a la maestra? Sí, papá. ¿Juegas con tus amiguitos? Sí, papá. ¿Pero solo en el recreo? Sí, papá. ¿En clase nada de distraerse? Sí, papá, digo, no, papá. Bueno, la señora Leonila va a venir por ti para que yo pueda ir a la escuela y a trabajar. Sí. Ok. Te quiero, hijo, nos vemos al rato. Pásate, hermoso. Te admiro, haces una labor excelente con tu niño. Es que él lo vale. Con él le pegué al gordo, él es mi cachito de lotería. En fin, nos vemos mañana. Hasta luego, buen día. Hola, buenos días. Te compré esta flor porque no hay mejor manera para demostrarte lo bonito que siento cuando estoy contigo, Marisela. Está preciosa, mi amor. No más que tú. Desde que empezamos a estudiar la carrera me gustaste mucho. Ay, tú a mí también. Y yo siento que nos hemos conocido lo suficiente para que seamos algo más. Pero antes me gustaría hablarte de una cosa. ¿De qué? Dime. Mira, yo tengo un hijo. Se llama Robertito y tiene cuatro años. Que es broma, ¿verdad? No, perdón. Estuve con una mujer con la que tuve un hijo y ella nos abandonó. Y desde entonces yo me hago cargo de mi Robertito. ¿Y qué quieres? ¿Que yo también cargue con un niño que no es mío? Es que Robertito no es ninguna carga. Mira, si miras lo bien portado que sea el condenado. ¿Tú sabes qué? No lo quiero conocer. Yo estoy muy chava. Apenas estoy comenzando una carrera. Tengo un futuro por delante como para pensar en un niño. Pues yo no me separo de mi hijo por nada del mundo. Lo siento. Yo también. Por favor, Roberto, yo te lo suplico. Deja tu orgullo herido a un lado y vamos a buscar a nuestro hijo. Tiene cuatro años que no sabemos nada de él. Y así seguiremos. Y es tu problema si no te acostumbras. ¿Y si le está pasando mal? ¿Y si no tiene un techo? ¿Y si no come? ¿Y si está enfermo? Mira, estoy seguro que Pablo se le adelanta. La vida se debería haber encargado de que nuestro hijo aprendiera. Era muy niño cuando tú lo corriste. Pero ya no lo es. Porque no hay mejor manera para que sea hombre responsable echando a la calle a la vida. Pero nada. Él hubiera regresado si hubiera tenido algún problema. Así es que deja de llorar y a ver si cenamos tranquilos. ¿Quieres? Ay, ahora sí, ya casi acabé, mijo. Hoy te va a quedar re chulo tu dinosaurio. Ahorita me apuro y nos vamos al parque. Y te voy a llevar a comprar un helado, mijo. ¿Qué hiciste? ¿Te tomaste el cloro? Dios mío, no. A ver, tómalo el agua. Tómalo el agua. Dios mío. Dios mío. No. No, por favor. No, no. ¿Qué hiciste? No te me mueras. No te me mueras. Por favor, perdóname, Pablo. Fue un descuido. Yo solo estaba tirando la sábana y cuando volví a ser lo había tomado. Yo sé que no fue su culpa, doña Leonila. Pero es que ya no aguanto sin saber cómo está mi hijo. Ya estaba re temalito cuando llegamos aquí. Pero las enfermeras lo metieron luego, luego. Parientes del niño Roberto Pérez. Sí, sí, sí. Es mi hijo. ¿Cómo está? Se encuentra muy grave. La cantidad de cloro que bebió fue muy grande. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos para sacarlo adelante. Por favor, hijo, no me dejes. Te necesito, mi cachito de lotería. Por favor, no me abandones, te lo suplico. Dirigen de Guadalupe, que se salve mi niño. Que sigamos juntos. Por favor. Ay, bendito sea Dios que ya estás fuera de peligro. Y sobre todo, qué bueno que el doctor ya te dejó salir del hospital. A ver, el doctor dijo que comieras calditos y cosas suaves porque tu pancita sigue delicada. Muy bueno. Ya sé, chiquito, pero tienes que comer para tomarte las medicinas que el doctor te mandó. Así te pongas fuerte y sano. No sabes el sustote que nos pegamos, Robertito. Yo me quería morir. Lo bueno es que Robertito ya se está recuperando y todo va a volver a la normalidad. Gracias, adiós. A ver, ¿otra? Ábrelo. Renté estos dos trajes porque la ocasión amerita que nos veamos muy elegantes hoy en mi examen profesional. Órale, pa. Así vestido ya parezco grande. ¿Sí? Tómame una foto con mi celular para que la niña que me gusta la vea y pueda aceptar ser mi novia. ¿Tu novia? Sí, es una niña que me gusta un buen, pero no me quiere aceptar porque estamos muy chiquitos. Ay, ay, ay. A ver, voltea para la cámara. Listo. Qué guapo, ¿eh? Eres el mayor logro de mi vida. Con lo bien que has crecido, con lo buen estudiante que eres. Gracias, pa. Todo el esfuerzo que he hecho por ti ha valido la pena. Porque es lo que he visto de ti, papá, que siempre me has cuidado. Y pues hoy me siento muy feliz de que hagas tu examen para que te conviertes en todo un ingeniero. Sí, oye, es un día muy importante para los dos, ¿o no? A ver. ¿Un fototipo? Sí. Abusado, ¿eh? Nada más no lo voy a hacer a probar porque te pongo orejas de burro. Ah, ¿cómo crees? Sí, yo estoy bien mucho. Del jurado de titulación ante el cual sustentó el examen profesional de ingeniería en sistemas automotrices, el pasante Pablo Pérez Salgado presentó un trabajo que el jurado después de haber deliberado y tomado en cuenta los antecedentes impecables del examinado acordó que fuera aprobado por unanimidad. ¡Listo, Jocito! Muchísimas gracias. ¡Listo, Jocito! ¡Listo, Jocito! ¡Salud! ¡Por el ingeniero! Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Porque no conformes con todo lo que han hecho por mí. Hasta me hicieron fiesta. Es que teníamos que celebrarte, Pablo. Si no es común que entre nuestra gente, pues tengamos todo un profesionista. Ya lo dijo usted, doña Leonila. Ustedes son mi gente, mi familia, por los que me pude recibir y sacar adelante a mi pequeño Robertito. ¿Le pusiste mi nombre a tu hijo? ¿Papá? Mamá, ¿qué están haciendo aquí? Hijo, nunca perdí la esperanza de volver a abrazarte. Te amo, hijo. Oye, don Salvador fue a buscarnos a la casa para contarnos de todos tus logros y en particular del que casaste hoy, hijo. Estoy tan orgullosa del hombre que te volviste, hijo. Gracias, pa. ¿Entonces ustedes son mis abuelitos? Sí, corazón. Nosotros somos tus abuelos. Yo siempre quise tener unos abuelitos para jugar con ellos. Y yo soy tu abuelo y me llamo Roberto como tú. Qué grande estás. Oye, lo hiciste muy bien. Sí. Te dije que era una tontería seguir sufriendo y perdernos de la vida de nuestro hijo y de nuestro nieto. Bueno, pues, doble celebración, ¿no? Sí. ¡A la hora! ¡Sí! ¿Con qué decimos saludos?